Esto es una cuenta que es una parodia, ¿ok? Y se llama Miguel Díaz-Canel Bermúdez Parodia y está tirando unos tuits buenísimos. Dice este, por ejemplo, con las reelecciones de Salvador Mesa, de 74 años, y Esteban Lazo, de 75 años, como vicepresidentes, damos cumplimiento a las indicaciones de Raúl Castro de dotar a nuestro gobierno de sangre joven, mentes frescas, mucha energía e ideas innovadoras para continuar con el desarrollo de Cuba. Candela, mi son. Vamos a ver el otro. Oh, estos ya están saliendo en el timeline de Twitter, salen los dos juntos. Salen el Canel original y sale el Canel meme. Aquí salen los dos. Me parece que el meme dice alguna de las mulas cubanas que vienen de compra a Rusia ¿Me puedes recomendar una buena tienda para poder comprar algunos bolsos a la primera dama? A ver este otro. Oh, este está muy bueno. Dice, con las victorias en los procesos electorales de Uruguay, Argentina, Colombia y Bolivia, más las protestas en Chile, estamos asegurando la radicalización del socialismo en América Latina. En pocos meses la patria grande será una gran Venezuela. Gobernaré más países que Napoleón. Parece que estoy desnuda, pero no estoy desnuda, ¿eh? Pues así, están tratando de expandirse por toda Latinoamérica, están metiendo candela a Maduro los reconoció, Cabello los reconoció, que lo que está pasando en Chile es obra del socialismo del siglo XXI y de todos ellos porque se quieren expandir. Por eso estoy muy contenta. Oh, yo iba a hablar también de lo que pasó el viernes en Miami, por supuesto. Me parece que yo hice que traje las fotos, creo. Sí. Vamos a hablar de eso también porque Almagro hizo una declaración contundente, súper contundente. Es como una declaración de guerra al régimen castrista y al régimen de Maduro, pero especialmente al régimen castrista, que por fin se declara oficialmente como el eje del mal y el culpable de que toda Latinoamérica esté como esté. El otro, para pasar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Agradecemos al presidente Trump por la defensa, por la deferencia de levantar el bloqueo a Cuba temporalmente y permitirnos abastecer en una semana 77 tiendas con productos electrodomésticos y piezas para la venta en dólares a nuestro pueblo. La solidaridad es el camino a la paz. Porque nadie se explica cómo han podido en una semanita abastecer 77 tiendas y llenarlas de productos para que los cubanos de acá mandemos el dinero para allá, los dólares frescos, y pues les llenemos las arcas. No sabemos de dónde, cómo es posible que de repente no hay medicina, no hay comida, no hay nada, pero electrodomésticos sí que hay para estas tiendas. El bloqueo, ¿qué cosa es eso? Eso fue parece que un huequito que se abrió en estos días. Y este otro, que muy buenísimo, también me encantó. Definitivamente Trump no sabe dar noticias. Muchos revuelos por cancelar los vuelos de Estados Unidos a las provincias cubanas. Cuando yo cancelé los vuelos de Cubana de aviación a las provincias, no hubo protestas. Y ahí me voy a quedar para empezar con esto. Porque, en efecto, ellos cancelaron los vuelos de Cubana de aviación y no hubo revuelo, no hubo protestas, no nada. Es el 23 de octubre, o sea, la semana pasada, el miércoles, ellos anunciaron...